La producción de Xatlón favorece a contendientes, pues además que prácticamente les dieron la mayoría de premios en un solo juego, Fortaleza, Comida y Comunicación para Nano, quien además lo ascendieron a Capitán. Esto es demasiada ventaja para el equipo azul en un solo juego que ganan. Además en el mini juego de puntería donde tienen que romper las losetas, donde de recompensa el ganador comerá pizza y puede invitar a otra persona de su equipo. En este juego los ganadores fueron Daniel Corral y Antonieta, quienes invitaron a Picolin y Ernesto respectivamente. Pero a los integrantes del equipo rojo de famosos les dieron menos rebanadas de pizza, solo les dieron dos. Mientras que a los azules contendientes les dieron tres rebanadas. Con esto lo único que logran es hacer más evidente su favoritismo y que solo con trampa pueden ganar. El equipo rojo tiene que luchar contra la producción de Xatlón. ¿Y a ti qué te parece esto? Deja tu comentario. Dale me gusta al video y suscríbete.